dos mociones de solidaridad con cuba han sido aprobadas hoy por la conferencia del congreso de sindicatos irlandeses irish congress of true union los documentos ratifican la tradicional solidaridad de los sindicalistas irlandeses frente al bloqueo económico yankee contra el pueblo cubano solicita el empeño del gobierno irlandés para persuadir a la administración norteamericana abandonar esa política se condena también las agresiones e intentos de desestabilización que enfrenta la revolución cubana primera moción cuba que el congreso irlandés de sindicatos pide el cese inmediato del bloqueo ilegal a cuba que por vigésimo novena ocasión fue condenado por la asamblea de las naciones unidas en junio pasado con un resultado de 184 votos a favor de la resolución cubana dos en contra eeuu e israel y tres abstenciones brasil colombia y ucrania pedimos que el congreso ejerza presión sobre los gobiernos irlandés y británico para que utilicen su influencia sobre los eeuu para exigir el fling del bloqueo ilegal a cuba y reconocer el derecho de cuba a su propia autodeterminación y alcance su pleno potencial económico como país soberano también proponemos que el congreso pida al gobierno irlandés que utilice su posición en el consejo de seguridad de la onu para ayudar a poner fin al ilegal bloqueo a cuba segunda moción solidaridad con cuba el congreso de sindicatos de belfas y distritos pide el congreso que exprese su apoyo y solidaridad con cuba que está experimentando ataques continuos por parte de los eeuu que de manera oportunista está utilizando las redes sociales e informes de noticias falsas para continuar sus décadas de guerra contra el derecho del pueblo cubano a resistir la injerencia estadounidense y mostrar que otro camino es posible reconocemos que el pueblo cubano tiene grandes dificultades que enfrentar como resultado del bloqueo económico ilegal condenado internacionalmente que ocasiona una grave escasez de alimentos materiales de construcción y suministros médicos que han sido particularmente significativos durante la pandemia mundial damos la bienvenida a la solidaridad que se ha mostrado en todo el mundo y en irlanda del norte y del sur en particular la asistencia ya mostrada por el movimiento sindical y las organizaciones de solidaridad felicitamos al pueblo cubano por brindar asistencia médica a otros países a través desde el pliegue de sus brigadas médicas que han ayudado a muchos países durante la pandemia condenamos a eeuu en su intento de derrocar al gobierno cubano y damos nuestro más profundo agradecimiento al pueblo de cuba y su fuerza en la defensa de un sistema social por el que todos luchamos agradecidos